Queridos amigos, quedé gratamente sorprendido por la repercusión viral que tuvo el video paños fríos para la eyaculación precoz. Pese a que puse ahí que solamente era para casos graves, para personas que ya tenían pareja, como un reguero de pólvora corrió en la nube rápidamente, la idea de que los paños fríos, ice in the balls, podían ser útiles y productivos en la eyaculación precoz. Los laboratorios alópatas megaglobalizados están proponiendo inyecciones que congelen momentáneamente los tejidos cercanos al pene para detener la eyaculación precoz. Mucho mejor es la técnica tántrica de poner paños fríos en la eyaculación precoz, siempre y cuando te des cuenta que está relacionado con tener un maestro, con el pranayama, con la idea fundamental de que no es para toda la vida. Tienes que acostumbrarte a no eyacular, como sea, en la masturbación tántrica, con hielo, ice in the balls. Una vez que tu mente lo entendió, lo vas a poder realizar con la neopranayama. Fíjate cómo tenés que hacer. Agarrás los cubitos de hielo, los sacás, y los pones adentro de una manga. Una vez que están adentro de la manga, los pones en el medio y cerrás. Entonces, imagínate que esta fuera tu pierna, vos atás los cubitos de hielo, el paño con cubitos de hielo lo atás a tu pierna, cerca de los testículos. Te lo subís y te lo bajás a voluntad. Esta es la pierna, este es el paño, subís y bajás a voluntad. Entonces, cuando sentís ganas de acabar, es la amnea lo que te enseña el maestro. Ponés bien arriba y vas a lograr detener la eyaculación y acostumbrar a tu mente. Es como la masturbación tántrica. En la masturbación tántrica, donde no hay eyaculación, acostumbras a tu mente a no eyacular con las técnicas que te enseñó el maestro. Ahora ya no tenés excusas. Ahora tenés todas las técnicas. Si no tenés pareja, buscate una pareja y usa la técnica del pranayama con Ice and the Balls.